La Vida de César ¿Dónde está mi amigo Vinicio? Ya debería haber interceptado la carta Sígueme La Vida de César La Vida de César Solo describo la realidad de la Roma Pero quizás no esté todo perdido La buena noticia es que tenemos aliados Aunque no puedo asegurar si esta situación durará Lo suficiente Intentaba robar correo oficial del Vaticano Perdonate, mis señores Creo que se equivoca ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie Entonces a nadie le importará lo que te ocurra ¿Dónde está? El correo aún tiene la carta Ezio, detenle Búscame en las termas No hay ¿Qué pasa? Bienvenido, Desmond. ¿Estás controlando los equipos de fuera? No hay teléfono. Rebeca intenta conectarnos a la red. ¿No te molesta que una dama haga todo el trabajo? Ella no es una dama. ¿Estamos a salvo? No. Me preocupan más los otros asesinos ahí fuera. Si Ascergo consigue información sobre los templos, será una situación desastrosa. Los únicos vivos que han oído hablar de los templos están en esta sala. Por ahora. ¿Y si están escuchando esta conversación y les acabas de revelar todo? Eh, tú sacaste el tema. ¿Estás paranoico, Desmond? Pero... Capullo. Me gusta hablar de estas cosas, Desmond, pero ahora tenemos trabajo. ¿Va todo bien? No me gusta estar enterrada mientras ellos nos buscan fuera. Haces un gran trabajo. Y esto es seguro. ¿Por cuánto tiempo? Vidic no se rendirá. Lo sé. Nosotros tampoco. Hablaremos luego. Ahora entra y busca el fruto. Contamos contigo. ¿Hay que quedarse aquí todo el día? Ascergo aún sigue buscándonos. Sería mejor si no saliéramos nunca, pero nos quedamos sin suministros. Es como quedarse en la cueva en una tormenta. Bueno, conociendo a los templarios, más bien será la temporada del montón. ¿No has probado el ánimos? Tus antepasados tenían vidas fascinantes. Yo entré una vez. Y fue un coñazo. Ah, ¿qué eras? ¿Una vieja solterona aburrida? Peor, un mercenario prusiano. Pasé horas disparando armas. Un coñazo. Claro, las armas son de nenazas. Estoy con el código. Vuelve antes de que amanezca. Hay un auricular y un reloj. ¿Estos? Sí, llévate los dos. ¡Felicidades! Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? ¿Qué pasa, hermano Altair? Tú eres tonto. Y tú, idiota. Genial. ¿A eso os dedicáis ahora? Joder, tenéis que darme un respiro. Llevo las últimas tres semanas metido en ese maldito trasto. Tienes razón. Vamos a pasar de todo mientras el mundo se desmorona. Solo digo que es duro para mí. Claro, los demás estamos de vacaciones. ¡Basta! Hoy todos estamos bajo mucha presión. Pero somos los únicos que podemos detener a Abster. Hoy debemos seguir juntos. Vale. Seré como una abejita en una colmenita. ¿Qué tal un yoga colectivo de la amistad? ¿No? ¡Qué graciosos sois! ¿Qué tal un yoga colectivo de la amistad? ¿Qué tal? Cuando quieras, adelante. ¡Vente! 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 Andiamo! 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 E il figlio è lì. D'unuz? L'俗ma del siglo II ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!